La última clase la habíamos dedicado a las campidades conservadas, hablamos del teorema de Noether, sin demostración, la demostración la he colgado y estábamos estudiando como ejemplo de partícula en un campo electromagnético, que es un lagrangiano un poquito especial porque depende de la velocidad, un sistema de partículas cargadas con un hilo de corriente. Entonces habíamos acordado que el lagrangiano era algo así, despreciando las interacciones magnéticas partícula a partícula, que causan necesidades de corriente mucho menores que la del hilo y son también mucho menores que el potencial colombiano entre las partículas. Total, que teníamos un lagrangiano de esta forma, energía cinética, la interacción con el hilo de corriente que es de la forma V por A, eso caía dentro del lagrangiano de una partícula en un campo electromagnético y finalmente el potencial colombiano. Bueno, entonces como el tema era de cantidades conservadas, lo que voy a intentar ver es si hay alguna simetría aquí que me dé una cantidad conservada, ¿vale? Para eso estamos haciendo mecánica analítica, lo que hacemos es estudiar el lagrangiano, mirar qué simetría puede tener y de ello deducir sea alguna cantidad que se pueda conservar. Bueno, pues ¿quién falta en este lagrangiano? ¿Qué variable no aparece por aquí? Si lo pensáis tres minutos, para no perder tiempo ya os lo digo, si os fijáis el ángulo afimutal no sale para nada. Vamos a irlo viendo trozo a trozo. Primero, el potencial vector no depende de phi. Esta A está escrita aquí y depende de la variable rho, pero no depende de phi, rho es la distancia al hilo. Bueno, en segundo lugar, ¿qué son las ri al cuadrado? Ahí dentro en principio está el ángulo phi. Pero como está tomado al cuadrado, es una distancia al origen. O sea, la variable r subí depende de phi, pero r subí al cuadrado ya es el módulo. Así que tampoco depende de phi. Bueno, ¿y el potencial? Aquí tenemos v de ri menos rj. Eso podría quizá depender del ángulo afimutal. Lo miramos en un momento. v de ri menos rj es la parte más difícil. Es v de la raíz de ri cuadrado más rj cuadrado menos dos ri rj coseno de teta entre i y j. Y ese coseno de teta y j me mete una dependencia angular. Eso puede llegar a depender del ángulo afimutal alrededor de este eje. Vamos a verlo. Tenemos aquí el origen puesto, la partícula i y la partícula j y estamos hablando de esta distancia. ¿Eso depende de phi? La respuesta es no. Si cojo la línea de corriente que va a pasar por el origen y giro alrededor de ella, realizo una rotación rígida, la distancia entre dos y no sé cuál es que era de las partículas, no cambia. El laranjiano sí que depende en el ángulo afimutal de alguna de ellas. Imaginemos que cogiera el ángulo afimutal de la séptima partícula. Entonces estaría cogiendo la séptima partícula y girándola y la estaría alejando de cualquiera de las otras y la estaría separando. Si cojo una de estas partículas y le aplico una rotación sin aplicársela también a las otras, eso cambia las distancias relativas, luego cambia el potencial colombiano. Pero si cojo todas a la vez y las roto lo mismo, es decir, el ángulo phi que me da una rotación rígida del sistema alrededor del eje de la intensidad, ese no cambia las distancias entre partículas. Luego esa rotación no cambia a v, así que una rotación rígida de ángulo phi no cambia el laranjiano. Alrededor del eje z deja invariante el laranjiano. Así que phi es cíclica, hay una simetría. Por tanto el momento se conserva. Obtengo rápidamente el momento canónico, es la parcial del laranjiano respecto a phi punto, para dar phi. Y eso es, ¿dónde está phi? ¿Cómo que phi punto? Eso es, sí. ¿Dónde está phi punto? Claro, aquí phi no lo he cogido como una coordenada generalizada, tendría que hacer un cambio de coordenadas, pasar de las r a las q, y una de las q es es phi. Como las demás q no me interesan, me voy a fijar solo en phi. Me imagino que las demás existen, no me voy a molestar en construirlas. La phi esa va a ser una de las coordenadas q sub i, y las r van a depender de esa q sub i, de esa phi. Así que lo que tengo que aplicar es la regla de la cadena. Voy a sacar las derivadas respecto a r punto, y luego las derivadas de r punto respecto a phi punto. Esto es, m sub i, r punto sub i parcial respecto a phi punto, r punto sub i más. Este término no depende de las derivadas, así que se me da un cero, cero, y el último es la suma sobre i de m sub i, la derivada de r punto sub i respecto a phi punto, producto escalar con a. Al derivar aquí saco esa dependencia, y a depende de las r, pero no de las velocidades, así que de aquí ya no saco nada. Así que ese es el momento canónico. Vamos a trabajar esta derivada rápidamente, aquí en otro color, en amarillo. Entonces, r punto es la derivada respecto al tiempo del módulo veces la dirección. Esto ya lo hemos hecho alguna vez, pero no es mal repasarlo. Esto es la derivada del módulo por la dirección más r por la derivada de la dirección, que es igual a r punto por la derivada, o sea, la derivada del módulo por el vector unidad más. Y ahora, la derivada de ese vector son los términos que siguen, que son r multiplicando a teta punto teta más seno de teta phi punto en la dirección phi. Entonces, si quiero la derivada respecto a phi punto, que es lo que sale por aquí, esta derivada respecto a phi punto, o esa derivada respecto a phi punto, que es lo que estamos haciendo para obtener el momento canónico, necesitamos elegir ese término. Así que, la derivada del vector velocidad respecto a phi punto, pues es igual a lo que leo aquí, r seno de teta, en la dirección del vector unidad phi. Así que eso sabemos calcularlo. Y ahora, sustituyo esta ecuación aquí y aquí, y obtengo p phi, que me cabe muy justito. Esto es la suma sobre i de mi, r seno de teta, su b al cuadrado, por phi punto su i. ¿Lo reconocéis? Efectivamente, es una componente del momento angular. No es el momento angular completo, porque tiene un r seno de teta. Si coloco aquí el origen, r sería esto, r seno de teta es la proyección perpendicular al eje, y por tanto es el momento angular en torno a este eje. Claro, la rotación es phi, luego phi punto es la velocidad angular alrededor de este eje. r seno de teta es la distancia perpendicular al eje, y por tanto es la tercera componente del momento angular, la componente del momento angular en la dirección zeta. Eso es. Bueno, pues esa cantidad, el teorema de Néter nos garantiza que es conservada. ¿Vale? Una vez que tenemos la granjada en términos de la variable phi, es trivial. Se escribe la ecuación de Euler-Lagrange y la derivada de eso es cero. Es la ecuación de movimiento. Pero bueno. Bien. Vamos a tratar otro punto entonces. Sigo con la formulación lagrangeana un ratito más, pero esto ya va a ser lo último y pasamos a la Hamiltoniana en la segunda mitad de la clase. Lo que voy a hacer ahora es contactar con el tema 2, cuando hablábamos de sistemas no inerciales. Entonces os voy a enseñar el teorema de Coriolis en formulación lagrangeana. Es muy sencillo. Así repasamos. Bueno. Vamos a empezar en un sistema inercial. Y escribimos ahí el lagrangeano de un objeto mecánico, de un sistema mecánico. Ahí el lagrangeano es muy fácil. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el sistema inercial menos U, el potencial en el sistema inercial. Esto es una partícula con velocidad V sometida a un potencial U de su posición. Y en un sistema inercial lagrangeano es la energía cinética T menos el potencial. ¿Vale? ¿Por qué uso U mayúscula y no V mayúscula? En la lección anterior usaba V mayúscula. Esto es momentáneo. Es porque la V va a ser las velocidades. Va a haber un montón de velocidades y así me quito una letra confundible con las demás. ¿Vale? Pero es el potencial de siempre. T menos V. Si hay N partículas, sumo sobre ellas. ¿Vale? Bueno. Entonces ahora queremos pasar al sistema no inercial. Pero no quiero hacerlo en las ecuaciones de movimiento. Cuando lo hicimos en el tema 2, lo que habíamos hecho es coger las leyes de Newton y transformarlas. Ahora lo que voy a hacer es transformar el lagrangeano y después obtener las leyes de movimiento. ¿Vale? O sea, me voy a ir un paso más atrás en la formulación lagrangeana y luego, una vez que tenga el lagrangeano transformado, lo derivo y saco las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son como las de Newton. Y deberíamos sacar lo mismo que la primera vez. ¿Vale? Vamos a ello. Entonces, hay que pasar al sistema inercial, al no inercial. Entonces, para pasarlo al sistema no inercial, lo que vamos a hacer es escribir R en el sistema inercial es R, en el no inercial, ya no le pongo subíndice, más el desplazamiento de los orígenes. Recordemos que de aquí salía la aceleración de arrastre. Bien. Y la velocidad en el sistema inercial es la velocidad en el sistema no inercial, más V0, la velocidad de los orígenes, la velocidad relativa entre los orígenes, más omega por R. Eso era por la rotación de la base de vectores. Recordemos. Esto venía de la rotación de la base. Esto es todo en el sistema no inercial. Esto es la posición y la velocidad en el inercial. Y eso es la velocidad relativa de los orígenes. Bueno, pues a L. Elevamos este cambio a esta ecuación y a ver qué da. Es un medio de M V0 cuadrado más la derivada estrella de R respecto al tiempo al cuadrado, más omega por R al cuadrado, más 2 V0 por la derivada estrella de R. Estoy usando la misma anotación del capítulo 2, ¿verdad? Más 2 V0 por omega por R, más 2 derivada de R veces omega por R, menos el potencial evaluado en R, más R0. La transformación del lagrangiano es inmediata. Lo que queda es feo, pero es fácil. Ese es el lagrangiano en el sistema no inercial. Para distinguirlo de este, a este le voy a poner una I. Este es el habitual y este es el nuevo, que tiene la estructura energía cinética, energía potencial y un montón de términos que son los que van a dar las fuerzas de inercia. ¿Vale? Las fuerzas por estar en un sistema de referencia no inercial, bien de todos estos términos. Y ahora solo es cuestión de sacar derivadas para obtener las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como estamos en el sistema no inercial, en la ecuación de Euler-Lagrange, espero que salga la derivada respecto al tiempo estrella de la derivada parcial del lagrangiano respecto a la velocidad, pero es la velocidad respecto a estrella en el sistema no inercial. O sea que voy a escribirlo explícitamente así. Eso sería el primer trozo de las ecuaciones de Euler. Una vez que lo tengamos, de Lagrange, una vez que lo tengamos vamos a necesitar también la derivada de L respecto a R. Esto menos esto, igual a cero, ya tenemos las ecuaciones de movimiento. Bueno, voy a empezar por el término de arriba, el que sería la aceleración, en las leyes de Newton. Entonces esto es parcial de L respecto, bueno, vemos este primer término, baja un 2, cancela aquel 2, me queda una masa, y luego tengo que derivar lo que queda, que es una derivada, vamos a la derivada segunda. Pero eso es la aceleración en el sistema no inercial. Así que masa por aceleración es el primer término. Este otro de R, ¿dónde me he dejado el R? Me he dejado un término. La estrella de V0, no, no me he dejado un término. Está aquí, lo que pasa es que tengo el orden cambiado. Este término, si lo derivo una vez, me baja el 2, cancela el 2, que da V0. Si ahora lo derivo respecto al tiempo, me da la aceleración de arrastre. Este de aquí, al sacar la primera derivada, me da un 2V0, y al derivar otra vez respecto al tiempo, me da este término. Luego este de aquí es este. Eso es. Y luego hay uno más que sale de aquí. Si saco la derivada respecto a la velocidad estrella, este término me da una contribución que la pongo al final. ¿Qué contribución me da? Pues es 2 por omega por R. El 2 cancela el 1 medio, me queda la masa. Y el omega por R está derivado. Eso es. Pues esto lo voy a llamar ecuación 1. Me lo dejo por aquí un momento y voy con la fuerza. Entonces ahora la derivada de L respecto de R. Vamos a ver. El M medios lo saco delante. Y ahora tengo un montón de términos. Por ejemplo, este omega por R cuadrado. Aquí no veo la R, aquí no veo la R, pero aquí sí. Entonces eso lo tengo que derivar. Y como no estoy seguro todavía de cómo hacerlo, lo voy a dejar indicado. Y ahora lo miramos separadamente. ¿Dónde más veo R? Aquí no, aquí sí, aquí hay un 2V0 por esto de allí. Entonces tengo que poner más M medios, 2V0 por omega por R. Y luego veo este de aquí abajo, también depende de R explícitamente, que me va a dejar un M. La velocidad sale fuera, no es R. Y queda la parcial respecto de R de omega por R. Y me queda el potencial. El potencial también depende de R pequeñita. Así que la derivada del potencial respecto a R queda aquí a la derecha. Eso sería la fuerza en un sistema inercial. Como estamos en el no inercial, hay un montón más de cosas. Bien. Pues hay que calcular todas esas derivadas. Repasad que no me había dejado ninguna. Empecemos por la derivada respecto a R de V0 por omega por R. ¿Vale? Que es este término de aquí, ¿verdad? V0 omega por R. Ese es lineal en omega por R. Si se deriva de ese, este que es cuadrático a lo mejor es más fácil una vez que he hecho el primer paso. O sea, voy a empezar por aquí. Entonces, esto lo voy a escribir como epsilon JKL, acordaros del símbolo antisimétrico que usamos para representar productos vectoriales, omega K R super L. Y luego está multiplicado escalarmente por V0. Esto está sumado sobre todos los índices. Esta ecuación no tiene ningún índice libre. Luego todos los índices aquí tienen que estar sumados al final. R, pues sus coordenadas son RL, omega, sus coordenadas son omega K. Para formar ese vector utilizo el símbolo antisimétrico, epsilon JKL. Ese es el producto vectorial. Y esto está contraído, se dice. Está multiplicado escalarmente por V0. O sea, que tengo que multiplicar por V0 J. Bueno, ahora es fácil derivar respecto a R. Ahora voy a sacar la derivada respecto a esto. R super I. Cojo todo ese objeto y lo derivo respecto a R super I. Cada una de las componentes de la R. El resultado, las tres componentes juntas, forman ese vector. Bien, tengo que derivar respecto a R super I. Y tengo aquí R super L. Entonces utilizo que la derivada de R super L respecto a R super I es la delta de Kronecker. Si es Z y derivo respecto a Z, da 1. Si es Z y derivo respecto a X, da 0. Pero claro, tengo una suma sobre L con una delta de Kronecker. La suma sobre L de delta y L de una función que depende de I, depende de L, es la función en I, con el índice I. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí te estoy sumando sobre Fx, Fy, Fz. Fx por 0, 0. Fy por 0, 0. Fz por 1, Fz. Aquí solo queda la misma componente que marca la delta de Kronecker. Así que F super I. Bueno, eso lo aplico aquí. Con lo cual, esto es V0 por omega con su índice I. De manera que lo que estaba calculando es V0 por omega. ¿Vale? Queda V0, J con el épsilon J, K por omega K. Y la L se ha convertido en una I. Luego lo que queda, voy a subrayarlo en otro color, queda esto veces una delta de Kronecker y L que me pone ese índice L ahí. Cuando este índice sea I, eso es la componente iésima del producto vectorial de V0 por omega. ¡Vale! Eso lo sabemos calcular. Podríamos hacer lo mismo para el cuadrado. Si tenéis ganas de practicar con el símbolo épsilon, cogeos este omega por R al cuadrado y calculadlo con la misma técnica. Así practicáis. Voy a atajar me voy a acordar que omega por R es el módulo de omega por el módulo de R por el seno de teta. Omega por R al cuadrado por tanto es omega cuadrado R cuadrado seno cuadrado de teta. Evidente. Que es lo mismo que omega cuadrado R cuadrado uno menos coseno cuadrado de teta. que es lo mismo que omega cuadrado R cuadrado menos omega por R al cuadrado. En este paso he usado que coseno de teta es el ángulo entre omega y R. Es el coseno del ángulo entre omega y R. Bueno, y aquí ya tengo la R explícitamente. Entonces puedo sacar derivadas respecto a R. Ya no hay productos vectorales molestando. Estos ya son productos entre escalares. Esto es un escalar esto es un escalar y ese es fácil porque es una suma directa sin epsilon de levit y dita. Entonces con eso ya es fácil sacar la derivada. la derivada respecto a R de omega por R al cuadrado pues es la derivada respecto a R de esto que es 2 omega cuadrado R menos 2 omega omega por R. Ya está calculada. En el teorema de Coriolis no la usábamos así. ¿Os acordáis de la fuerza centrífuga? Está descrita como omega producto vectorial omega por R. Como ya sabemos lo que estamos calculando eso me lo lleva a la forma de la fuerza centrífuga. Así que la derivada respecto a R de omega por R al cuadrado es menos 2 omega por omega por R. ¿Vale? Usando la identidad vectorial Bueno, entonces con todo ello ya puedo escribir la ecuación 2 en la siguiente forma vamos a llamarla 2' dice que la parcial de L respecto a R es igual a M por menos menos omega por omega por R que viene de aquí más V0 por omega más V por omega menos la derivada de U el gradiente de U respecto a R eso es un gradiente claro es la fuerza antigua la fuerza en el sistema inercial ya casi estamos ahora hay que combinar esta ecuación 2' con la ecuación 1 para obtener la ecuación de movimiento ¿qué ha pasado? ¿me he dejado la masa por algún sitio? sí aquí gracias aquí hay cuatro términos aquí hay cuatro términos y ya tienes la información para empalmarlos ¿vale? entonces ahora combinas 1 y 2' para construir la ecuación de movimiento derivada respecto al tiempo estrella parcial R respecto a derivada estrella R respecto esa es la derivada total respecto al tiempo eso es derivada respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano respecto a la velocidad menos parcial del lagrangiano respecto a R igual a 0 entonces ¿qué queda? voy combinando los términos de 1 y 2' y leo la masa por la aceleración que estaba en 1 más la masa por la de arrastre que también estaba en 1 menos masa omega por V0 más masa derivada estrella respecto al tiempo de omega por R de 2 sacamos una fuerza centrífuga omega omega R V0 por omega luego tenemos M V por omega más la parcial de U respecto a R igual 0 más o menos eso todavía no es el termo de Coriolis sobra algún término hay que darse cuenta que A por B es menos B por A con lo cual estos dos se van a cancelar y ahora sí queda el termo de Coriolis eso era la misma ecuación que teníamos en el capítulo 2 ¿vale? masa por aceleración en el sistema no inercial aceleración de arrastre le tengo que dar una transformación más tal como lo habíamos escrito este término lo tengo que abrir porque aquí veo la derivada respecto al tiempo de la frecuencia angular pero ese término lo teníamos separado como la aceleración más inmutable dejadme aplicarle la regla de Leibniz a ese término y ya queda igualito masa por aceleración es igual a menos la parcial de U respecto a R que es la fuerza claro la fuerza externa y ahora menos masa omega por omega por R que era la centrífuga más y de aquí saco dos términos saco uno que es la derivada de R ese término es igual a este si no me equivoco pero está al revés luego hay que darle la vuelta y ya vemos la aceleración de Coriolis o sea que de aquí y aquí del término donde la derivada se aplica sobre la R sacamos dos omega por V y del otro en un amarillo que es derivar esta omega si derivo esta omega pues saco la aceleración acimutal ¿verdad? omega punto por R aceleración angular por el radio por la posición y ya solo me queda la aceleración de arrastre que se ha quedado por allí colgada la incorporo todo esto es igual a cero y ya pasa la aceleración allí y luego ya está así eso es el término de Coriolis exactamente como lo vimos en su día ¿vale? o sea que ya lo hemos sacado de la formulación lagrangiana no hay misterio bueno pues entonces cierro la formulación lagrangiana y voy a motivar la hamiltoniana hemos pasado de las ecuaciones de Newton a las ecuaciones de d'Alembert de ahí a las de Lagrange a esta formulación con el principio de Hamilton y todavía le vamos a dar una vuelta de tuerca más voy a motivarlo entonces lo primero que voy a hacer es familiarizarnos un poquito más con la función H cuando hablábamos de cantidades conservadas nos ha salido una función que llamaba energía que coincide con la energía en casos muy sencillos en otros no si las fuerzas se brillan de un potencial y puedo escribir el lagrangiano como T-V y el lagrangiano es natural bueno lo vamos a ir viendo pues puedo escribir que H la función que habíamos definido así PJ Q.J menos L que era una función conservada si el lagrangiano no dependía del tiempo esto es la definición de H si además el lagrangiano no dependía del tiempo esto era la cantidad conservada y bajo ciertas condiciones sobre el lagrangiano además era la energía así que la llamamos función energía aunque no siempre coincide con la energía que entendemos como T-V ¿vale? pero es la cantidad conservada bueno esto lo escribo todo si el sistema es autónomo L no dependía del tiempo explícitamente dependía de Q y de Q' pero esa dependencia no estaba entonces la ecuación que teníamos era que la derivada total de H respecto al tiempo era menos la derivada del lagrangiano respecto al tiempo y como esta es cero pues así se conserva la otra observación era la naturalidad del sistema un sistema era natural cuando la energía cinética fuera cuadrática en las velocidades ¿vale? entonces si tenemos T igual un medio de la suma sobre J y K AJK una matriz una matriz Q.J Q.K la matriz puede depender de las Qs pero no puede depender de las velocidades o sea respecto a las velocidades esos son coeficientes constantes si luego depende punto a punto de las coordenadas no le importa eso es cuadrático en las velocidades eso es un sistema natural porque eso se parece a un medio de masa por velocidad al cuadrado ¿vale? entonces la suma sobre Q.I derivada de la energía cinética respecto a Q.I eso es lo que entra al construir esto suponiendo que el potencial no depende de las velocidades tampoco a ponerlo esta implicación es cierta si V no depende de las velocidades entonces la derivada de la granja no respecto a Q. que es el momento canónico es simplemente la derivada de la energía cinética respecto a Q. Construyo eso y es 2T ¿vale? porque como esto es cuadrático al derivar quito una pero como lo puedo hacer dos veces también quito el un medio cuando multiplico por Q. y sumo reconstruyo esto pero me he quedado sin el un medio así que es 2T evidentemente ¿no? entonces ¿qué pasa? la función H es 2T porque acabamos de ver que esto sería 2T y ahora el lagrangiano que es T-V con lo cual es T-V que es la energía energía cinética más energía potencial el caso de la partícula en el campo electromagnético que vimos antes evade esto porque el potencial dependía de las velocidades teníamos un término en el lagrangiano que era V por A ¿vale? entonces en ese caso esto no era cierto aquí lo que salía era el potencial de Coulomb no el potencial completo del lagrangiano salía solamente lo recordáis de la semana pasada ¿verdad? salía Fi y no Fi más V por A o sea que esta función energía entre comillas coincide con la energía que esperamos bajo esas condiciones sistema natural que te cuadra te caen las velocidades y además que los potenciales no dependen de las velocidades bueno esto lo voy comentando porque la función H va a jugar un papel central en la mecánica hamiltoniana lo iremos viendo ¿vale? pero me voy a desviar antes de pasar a definir el hamiltoniano me voy a desviar un rato y lo primero que voy a hacer es dar un ejemplo de un sistema no natural que sería lo contrario de esto para que lo veáis alguna vez más ¿vale? entonces vamos a buscar un sistema que no sea natural primero el comentario general si L no es natural por ejemplo una cosa que puede pasar comúnmente como las velocidades son cuadráticas si meto traslaciones en las velocidades al enchufarle esas traslaciones para pasar a coordenadas generalizadas a la energía cinética y expandir el cuadrado pues genero un polinomio de orden 2 pero que no es puramente cuadrático sino que tiene términos lineales y términos constantes entonces puede pasar lo siguiente que la T tenga un medio de la suma sobre J y K de A Q punto J Q punto K pero que también haya términos lineales suma de unas ciertas B por las Q punto J e incluso que haya una constante entonces voy a darle nombres a esos términos este es parte de la energía cinética y es de orden 2 así que T su 2 este es parte de la energía cinética y es de orden 1 así que T su 1 eso es parte de la energía cinética y es de orden 0 así que T su 0 eso no es natural los sistemas naturales solamente tienen este lo que pone arriba o sea que para ese sistema no espero que la función H sea igual a T más V vale si la construyo que tenemos suma sobre Q punto J parcial de T respecto a Q punto J que es 2T2 más T1 este es el mismo de antes vuelve a dar T2 esto es nuevo si derivo una vez respecto a Q punto J saco la B pero si multiplico por Q y vuelvo a sumar reconstruyo lo mismo o sea que vuelvo a recuperar exactamente T1 sin el factor 2 vale bueno y si esto lo sustituyo en la expresión de H H es esto menos es 2T2 más T1 menos el lagrangiano pero el lagrangiano es T2 más T0 más T1 menos V vale T menos V T tiene tres partes T2 más T0 más T1 una de las T2 es me resta una de aquí y me queda T2 el T1 cancela este y me queda restando el T0 así que H es T2 menos T0 más V que desde luego es distinto de T más V vale T sería T0 más T1 más T2 es otra combinación o sea que esta función H energía entre comillas coincide con la energía aquí si la energía cinética es cuadrática y el potencial no depende de las velocidades sino en general no vale bueno pues iba a haceros un ejemplo de sistema de este tipo para que no quede como una rareza teórica hay sistemas muy sencillos a los que les pasa eso aquí tengo una cuenta ensartada en un alambre vale entonces si hago girar el alambre a velocidad angular constante bueno yo no soy capaz de hacerla girar a velocidad angular constante fácilmente pero una manera de conseguirlo es enganchar esto a un volante de inercia una manera barata de hacerlo es cuando se os pinche la bici sacáis la rueda atáis esto a un radio que esté muy cerca del centro y hacéis girar la rueda como la rueda pesa tanto gira a velocidad angular constante a todos los efectos y esto por tanto como gira solidariamente con la rueda pues está obligada a girar a velocidad angular constante bueno pues ese sistema tan sencillo cae en esta categoría los que tienen una función h que no coincide con la energía con tema sube va a haber una función conservada y esa función conservada no es la energía así que tenemos un anillo vertical en rotación como omega igual a constante y en él insertamos una cuenta la cuenta va a ser arbitrariamente pequeña para no tener que tomar en consideración sus grados de libertad propios va a ser un punto material ¿vale? entonces el dibujo es fácil esto gira con velocidad omega el ángulo que está girando es phi así que phi punto es igual a omega si tomamos la cuenta en un momento dado aquí ese es el centro del anillo esta distancia va a ser a el ángulo de apertura va a ser alfa la distancia perpendicular va a ser a seno de alfa ¿verdad? bueno entonces me interesa el lagrangiano solamente para la cuenta ¿cómo se está moviendo? esa cuenta atrapada en el anillo el anillo ya sé cómo se mueve gira con velocidad molar constante lo difícil es ver cómo se mueve la cuenta ¿no? entonces claramente de sus tres coordenadas solo va a quedar una la cuenta tiene tres coordenadas las r su i si queréis pero tiene que haber dos ligaduras porque solo queda un grado de libertad que le obliga a moverse sobre ese anillo entonces voy a adoptar como coordenadas para la cuenta ro phi y alfa alfa es este ángulo que me da la posición a lo largo del anillo phi es la orientación del anillo que afecta también a la cuenta claro y ro pues va a ser la distancia al eje que en este momento es a seno de alfa si la ligadura se satisface hay dos ligaduras una es que ro es a seno de alfa y la otra es sobre phi como esto está girando con velocidad angular constante phi es omega t ¿todo el mundo lo ve? borro y lo pensáis un momento ¿preguntas sobre el planteamiento? tengo una cuenta tres coordenadas hay dos ligaduras y me va a quedar una coordenada libre luego el lagrangiano va a ser un lagrangiano resolviendo las ligaduras para una sola coordenada pues el lagrangiano va a ser t menos v el potencial es fácil así que voy a empezar por aquí vamos a elegir v igual a cero cuando la cuenta está abajo del todo cuando alfa es cero aquí abajo el potencial es cero con esa elección sabéis escribirlo smg por a por uno menos el coseno de alfa ¿vale? por desagrovitatorio de siempre tengo las ligaduras tengo el potencial entonces ahora la energía cinética para construir el lagrangiano necesito una energía cinética claro el potencial solo dependía de alfa ya está solo depende de la altura básicamente pero ahora tenemos para ver la energía cinética tenemos que tener en cuenta todo el movimiento esto está cayendo pero también está girando entonces voy a hacerlo de dos maneras rápidamente primero la manera en la que uno se da cuenta que el movimiento tiene dos partes T calculado de la primera manera y aquí vamos a hacerlo si no me diera cuenta de lo que voy a poner aquí como lo haría en general de manera sistemática y estúpida ¿vale? entonces primero me voy a dar cuenta que este movimiento es la composición de dos movimientos perpendiculares entonces las energías cinéticas se suman es una suma de cuadrados hay un movimiento que es a lo largo del anillo y ese es el movimiento circular de siempre cuando alfa cambia me da una velocidad angular alfa punto y si tengo un radio a seno de alfa pues tengo un radio a es el radio de ese movimiento es a porque es hacia arriba a lo largo del anillo o sea que el radio es a y es el movimiento vertical voy a ponerle una barra vertical no de la cuenta eso es m medios de a por alfa punto al cuadrado ¿vale? pero claro el anillo está girando y eso hace que la cuenta tenga energía cinética de rotación también en este plano a eso le voy a poner un subíndice horizontal ¿vale? ¿y eso qué es? pues es una rotación alrededor del eje con radio a seno de alfa o sea que tiene que ser m medios de a seno de alfa y ahora me falta la velocidad angular pero la velocidad angular es la de rotación del anillo así que le tengo que poner una omega y esto al cuadrado sumo las dos cosas y tengo la energía cinética esa es la manera espabilada de calcularlo ahora la otra no me he dado cuenta de esto y me lo voy a calcular siguiendo el procedimiento legal ¿vale? entonces lo que tengo que hacer es escribir las r's en términos de las q's así que escribo x igual a seno de alfa coseno de omega t y igual a seno de alfa seno de omega t z igual menos a coseno de alfa eso son x, y y z las r's respecto a las q's que en este caso solo es una la alfa ¿vale? aquí he puesto la rotación del anillo coseno seno y la proyección sobre el plano x y es a seno de alfa que está aquí y la proyección perpendicular es a coseno de alfa que es la z no hay más y como he cogido el ángulo desde abajo desde el polo sur hay un menos ese menos es porque es la elección no habitual es la más apropiada para esto ¿aburro mucho? bueno, lo que habría que hacer ahora es derivar tengo las r's en términos de las q's ahora busco las velocidades en términos de las q puntos así que derivo y saco que x punto y punto y z punto ¿en términos de quién? pues alfa punto ¿no? pero aclaro que está también en tiempo hay una dependencia nueva esa no la teníamos en otras ocasiones hay que derivar esto respecto al tiempo también total derivo las dos cosas y aquí me queda a coseno de alfa alfa punto por el coseno de omega t menos a omega seno de alfa seno de omega t aquí tengo a coseno de alfa alfa punto seno de omega t más a omega seno de alfa coseno de omega t y z punto resulta ser a seno de alfa alfa punto eso son las velocidades entonces ahora ya puedo construir la energía cinética lo que tengo que hacer es poner m medios de x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado y expresar esto en términos de las q que aquí solo es alfa o sea que tengo que sustituir esa ecuación aquí ¿vale? al sustituirlo me voy a dar cuenta de varias cosas primero el cuadrado de esto x cuadrado más y cuadrado con derivadas aquí tengo el seno cuadrado de omega t y aquí el coseno cuadrado de omega t estos los combino y me va a quedar a cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de alfa o sea que este término va a dar m medios de a cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de alfa si el ego está al cuadrado pasa lo mismo x punto cuadrado más y punto cuadrado me dan un coseno cuadrado más un seno cuadrado y me dejan esta cantidad que es común a las dos al cuadrado pero cuando la combine con z punto al cuadrado el seno de alfa al cuadrado con el coseno de alfa que ha quedado aquí al cuadrado también da uno o sea que solo queda a cuadrado alfa punto cuadrado estos de aquí me van a dar m medios de a cuadrado alfa punto al cuadrado y en naranja los términos cruzados al elevar este al cuadrado tengo este por este y al elevar este al cuadrado tengo este por este multiplicado por dos entonces los términos cruzados son m medios de a cuadrado omega coseno de alfa seno de alfa alfa punto veces dos y ahora hay el que viene de arriba y el que viene de abajo he puesto los factores comunes delante y lo que queda debajo es menos coseno de omega t seno de omega t que viene de aquí hay un menos coseno por seno y de abajo sale un más seno por coseno seno de omega t coseno de omega t y como son iguales y de signo contrario se cancelan ¿vale? así que solo quedan los dos términos que teníamos antes el correspondiente al movimiento vertical y al movimiento horizontal claro no hay términos cruzados porque he elegido dos movimientos perpendiculares por eso ha funcionado el primer cálculo sale lo mismo ¿vale? bueno paramos aquí cinco minutos y sigo ya tenemos el aranjeano bueno pues tenemos el aranjeano el potencial es el mga por uno menos coseno de alfa y la energía cinética ma cuadrado partido por dos por alfa punto cuadrado más omega cuadrado seno cuadrado de alfa es natural fijaos aquí la energía cinética tiene un término cuadrado pero tiene también un término del tipo t0 que no depende de la velocidad no lleva ninguna potencia de la velocidad vamos a sacar el momento canónico p alfa es la parcial de l respecto a alfa punto aquí normalmente vendría p sub q derivada de l respecto a q sub punto pero como q es alfa en este caso es la coordenada generalizada pues tiro respecto a alfa punto busco aquí alfa punto solo está en este término baja un 2 cancela el 2 ma cuadrado alfa punto o sea que el momento canónico es muy fácil y claro como alfa es un ángulo tiene dimensiones de momento angular no hay sorpresas se conserva ese momento canónico se conserva entonces que tenéis que mirar tenéis que mirar si el lagrangiano depende de la variable asociada depende el lagrangiano de phi hay potenciales que dependan de phi pues de alfa el ángulo ahí es alfa si aquí hay una dependencia en alfa y aquí hay una dependencia en alfa luego la variable alfa no es cíclica y esto no esperamos que se conserve recordemos que la derivada respecto al tiempo del momento canónico alfa era menos más la derivada de L tal como le he puesto es más la derivada del lagrangiano respecto a alfa como eso no es cero salvo en puntos muy concretos el el momento canónico no se conserva bien vamos con la función h que es de lo que quería hablar hoy la función energía esta se conservaría si el candeltenero fuera independiente del tiempo ¿vale? vamos a construirla ¿se conserva? lo primero sí porque el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo como el lagrangiano no depende del tiempo sabemos que hay una cantidad conservada por el termo de Nt y sabemos que es h porque ya lo hemos construido en otro momento así que h se conserva bueno entonces eso es curioso este es un sistema que no parece autónomo porque le estamos forzando con una velocidad angular pero una vez que he resuelto la ligadura dependiente del tiempo y he escrito el lagrangiano en términos de esta variable alfa ya no hay ligadura ya no hay dependencia en el tiempo resulta que el lagrangiano efectivo para la partícula de coordenada alfa sí que es autónomo hay una función h que se conserva lo cual desde el principio no parece obvio ¿no? bueno entonces la suma sobre pj y q.j que no hace falta para obtener h luego le resto el lagrangiano pues como solo hay una variable la suma solo corre sobre un término así que esto es p alfa por alfa punto no hay más p alfa ya lo tengo construido es m a cuadrado alfa punto cuadrado ahora saco la h es p alfa alfa punto menos el lagrangiano y esto es igual a m medios de a cuadrado alfa punto cuadrado ese término lo tengo aquí como un uno pero también lo tengo por aquí como un medio y se lo estoy restando así que me tiene que quedar como un medio positivo y lo demás es aquello mismo ya no no hay que hacer nada más esto lo escribo a cuadrado seno cuadrado de alfa omega cuadrado más mga uno menos coseno de alfa ¿vale? esta función resulta que se conserva porque tal como está escrito el sistema es el de un lagrangiano autónomo no depende del tiempo pero no es la energía ¿dónde veo que no es T más V? es este signo ese signo en la energía cinética parecía al revés si yo escribiera T más V pondría el mga por uno menos coseno de alfa eso lo tengo pero luego escribiría esto con ese signo más y sin embargo estos dos términos tienen signo relativo menos ¿vale? o sea que esto es un ejemplo de sistema no natural el H se conserva pero resulta que no es igual a la energía habitual T más V y es por culpa de este T0 físicamente ¿por qué no se conserva la energía T más V? vas bien pero hay alguna cosa que no me ha gustado por ejemplo que la fuerza de ligadura sea tangente pero déjame decirlo de manera más breve vas más o menos bien es que para mantener omega igual a constante el motor o lo que sea tiene que realizar trabajo sobre el sistema si la cuenta sube lo que se conservaría imaginemos que dejemos al sistema libre en el aire lo que se conserva es el momento angular no la velocidad angular que son distintos la velocidad angular no es constante cuando la cuenta sube o baja la velocidad angular tiende a cambiar entonces para imponer que la velocidad angular sea constante el motor tiene que realizar trabajo ¿vale? eso inyecta energía en el sistema por eso no se conserva la energía o entra energía o sale energía a través de lo que quiera que sea que mantenga omega constante bueno y ahora la observación que te acababa de hacer segunda pregunta ¿realiza trabajo la ligadura? la respuesta es sí por esa misma razón hay que aumentar o disminuir la energía de la cuenta para mantener la omega constante cuando se está desplazando por el anillo es una ligadura no ideal vamos a coger un trozo del anillo pongo aquí la cuenta entonces ¿cómo son aquí las fuerzas de ligadura? pues hay una fuerza de ligadura asociada a la omega y hay otra fuerza de ligadura asociada al alfapunto así en plan light ¿no? sin meterme mucho vericueto algebraico intuitivamente tenemos los movimientos angulares esto se tiene que quedar en el anillo luego tiene que haber dos fuerzas de ligadura la rotación del anillo en el plano vertical alrededor del eje vertical que es la rotación de la cuenta en el plano horizontal como es alrededor de este eje me tiene que dar una fuerza de ligadura aquí así perpendicular al eje no al anillo esta sí esta es perpendicular al anillo el que la cuenta sube o baje me da una fuerza de ligadura perpendicular al anillo pero esta no la es perpendicular así que esta fuerza realiza trabajo claro coincide con la que sostiene el movimiento angular a velocidad constante ¿vale? la ligadura no es ideal esto quiere decir que el principio de d'Alembert no nos da cobertura cuando escribimos el principio de d'Alembert como principio de la mecánica exigíamos que las ligaduras fueran ideales o sea que este sistema parece que es todo perfecto suave y funciona lo estamos sacando del principio de Hamilton o de las leyes de Newton pero justo el principio de d'Alembert aquí no funciona ¿vale? bueno tal como lo escribimos bueno pues un ejercicio más con esto antes de volver a la teoría ¿cuál es la posición de equilibrio de la cuenta? si habéis girado el juguete os habréis dado observado os habréis dado cuenta que cuando lo giráis la cuenta no se queda abajo vamos a usar esto para sacar la posición de equilibrio ¿dónde está? ¿quién tiene ahora mismo el alambre? hazlo girar y lo vemos ¿alguien se lo ha tragado? bueno da igual os lo imagináis si giráis el alambre muy deprisa la cuenta por la aceleración centrífuga sube no está en equilibrio abajo del todo ¿vale? entonces la posición de equilibrio va a ser esta y claro aquí tiene que haber un equilibrio de fuerzas la gravedad tira para abajo pero debido a la rotación se da para arriba ¿dónde está el equilibrio? pues sacamos de ahí del lagrangiano y voy a escribir el lagrangiano de la siguiente manera imaginaos que no sé de dónde viene todo esto alguien coge y me da este lagrangiano y yo no sé dónde lo he obtenido ni qué sistema describe ¿qué vería? estaría viendo un término cinético ma cuadrada alfa punto cuadrado partido por dos correspondiente a un movimiento angular sometido a ese potencial que no sé de dónde viene ¿vale? o sea que sería otro sistema físico con igual lagrangiano en el que habría este potencial y una energía que ahora sí que es cuadrática escrito así resulta que sí es un sistema natural porque solo hay un T2 es decir le adscribo todo esto al potencial entonces la energía cinética la puedo escribir como T más V de este nuevo lagrangiano es otra V he cambiado la V he pasado un término de la energía cinética a la potencial bueno en cualquier caso esto igual que en el problema de dos cuerpos lo podemos llamar potencial efectivo escrito así que es el movimiento de esa partícula de posición angular alfa sometida a ese potencial efectivo y este término del potencial efectivo viene de la rotación en el plano horizontal pues es parecido al problema de los dos cuerpos ¿vale? la rotación en el plano horizontal me la he quitado de encima no sale para nada y me deja un término en el potencial correspondiente a la rotación vertical en el plano vertical bueno pues donde está el mínimo de ese potencial efectivo que será la posición de equilibrio en ese punto la partícula podrá estar en equilibrio con alfa punto igual a cero y el potencial efectivo igual a cero ¿vale? saco la derivada de esto igual a cero entonces derivando respecto alfa obtengo m a cuadrado omega cuadrado seno de alfa coseno de alfa menos m g a seno de alfa y lo igual a cero para encontrar el mínimo y de aquí saco dos soluciones una que es alfa igual a cero que viene de ese seno y eso es no es un mínimo el potencial efectivo es un punto extremo pero no es mínimo lo podéis ver sacando la segunda derivada y el otro punto que es coseno de alfa igual a g entre a omega cuadrado que es el cociente entre la fuerza de la gravedad y la centrífuga ¿verdad? y ese es el estable pues cierro el ejemplo esto era para discutir un poquito la función h sí y el otro punto que es